Vicente Castaño fue uno de los hombres más importantes en la comandancia de las autodefensas de Colombia. Aunque no gustaba el tener tanto los reflectores como sus hermanos Carlos y Fidel, se decía que él era el cerebro detrás de decisiones muy importantes para la organización. En este video te cuento toda su historia. Bienvenidos a Narraciones Criollas. José Vicente Castaño Gil nació en Amalfi, Antioquia, el 2 de julio de 1957. Este era parte de los poderosos hermanos Castaño, siendo hermano menor de Fidel, fundador de las autodefensas campesinas, y hermano mayor de Carlos, fundador de las AUC. Él siempre estuvo presente en el crecimiento de las autodefensas desde que su hermano Fidel las fundó, pero nunca tuvo una comandancia. Esto solo ocurrió hasta el año de 1994, cuando supuestamente murió Fidel. Él contó que su hermano Carlos lo llamó en total desespero a tomar las riendas del grupo subversivo porque éste no sabía qué hacer. Carlos manejaba y coordinaba las relaciones entre los diferentes grupos, manejaba la parte política y relaciones públicas, ya que ese era su fuerte, mientras que Vicente empezó y manejó diferentes escuelas de formación. Para ello reunió diferentes grupos de autodefensa, estando Salvatore Mancuso allí. Vicente asignó a Alias Rodrigo, un excapitán del ejército, para entrenar y moldear a los integrantes del grupo paramilitar. Carlos era el hombre de los discursos. Con el tiempo se convirtió en el rostro de las autodefensas ante el país, pero muchos dijeron que el cerebro detrás de él era Vicente. Calculaba y tomaba decisiones de peso que sirvieran para la organización. Durante más de 10 años, se encargó de crear diferentes bloques en diferentes regiones del país. Durante todo ese tiempo no tuvo ningún hombre ojo sumando, pero sí tenía el respeto y obediencia de todos los comandantes. Llegó a ser considerado como un factor importante en la cohesión de esa confederación armada que fueron las autodefensas. A Vicente le decían el profe, porque de su hermano le decía el profesor Yarumo, ya que éste tenía una gran semejanza con el personaje de la televisión. Él mismo dijo que no era un guerrero, sino que era un estratega. También se encargó de las relaciones de los paramilitares con políticos colombianos, hasta el punto de tener poco más del 35% del Congreso como aliados de su causa. Castaño fue partidario de tener laboratorios de procesamiento de cocaína, ya que ésta era una gran fuente de financiamiento para su causa. De hecho, en el año 2005, fue acusado por un fiscal estadounidense de exportar toneladas de cocaína a Estados Unidos y de formar nuevas rutas para el transporte de ésta. A Vicente se le señala como el autor intelectual y principal responsable sobre la muerte de su hermano Carlos Castaño. Para no ahondar sobre este tema, te recomiendo el video que le dedica a Carlos y allí relato todo a más detalle. Sin embargo, en un par de entrevistas que le brindó Vicente a la revista Semana en los años 90, tocó este tema pero dio declaraciones que para muchos no fueron ciertas. Él dijo que Carlos y él nunca llegaron a tener rencillas, sino que gozaron de una buena relación familiar siempre y negó rotundamente ser el autor del asesinato, sino que este fue un incidente que tuvo uno de sus hombres con el comandante. Aunque para Vicente, Carlos no estaba muerto, ya que no había visto su cuerpo sin vida. También sabía que su hermano se encontraba en negociaciones con los estadounidenses para entregarse a cambio de información, aunque dicha entrevista no aclaró estar en acuerdo o en desacuerdo. Jesús Roldán, alias Monoleche, fue uno de los hombres más cercanos a Vicente y este en sus testimonios dijo que por sus órdenes Carlos fue asesinado. En la entrevista le tocaron ese tema y él dijo que Monoleche estaba diciendo mentiras, aludiendo a que una muerte más o una muerte menos no le haría escapar de la pena que le imponía la ley. Durante toda esa charla, Vicente solo buscó por todos los medios desligarse y negar hasta el cansancio el asesinato de su hermano menor. La cuestión es que con delincuentes de este talante es muy difícil tomarles la palabra. Tal vez ese sea un hecho del cual jamás vamos a conocer la verdad. A finales del año 2006, en el mandato del presidente Álvaro Uribe, Vicente intentó un proceso de desmovilización de las autodefensas y llegar a un tratado de paz con el gobierno. Para algunos de sus hombres esto no cayó bien porque muchos estaban en las autodefensas por poder, autoridad y dinero. Su gestión se basaba en convencer a todos los comandantes de entregar las armas, aunque en cierto punto no estaba seguro de la desmovilización porque tenía la idea de que sus autodefensas era un pie de fuerza que servía para garantizar la seguridad de la ciudadanía en diferentes partes del país, cosa que es una falsedad, ya que en cierto punto los paramilitares le generaron más daño al país que las mismas guerrillas. En septiembre de ese año, supuestamente se efectuó el proceso de desmovilización, pero un tiempo después volvió a las armas denunciando el incumplimiento por parte del gobierno en tratos ya pactados. Aunque después sacó un comunicado diciendo que se quería someter a las autoridades, siempre y cuando se le cumplieran una serie de exigencias, pero esto no sirvió nada. El presidente empezó una cacería dando su captura como prioridad, ofreciendo una millonaria recompensa y hasta se reactivó su orden de extradición, pero la cuestión convincente es que era un hombre experto en el sigilo. Durante mucho tiempo se escondió en el monte, impidiendo que los bloques especiales de búsqueda pudieran seguir el paso, pero mientras se movía no perdía el tiempo. Antes, empezó a reclutar a aquellos paramilitares que se habían desmovilizado, creando de nuevo bloques en diferentes partes del país. Por esas épocas, colaboró con Daniel Rendón Herrera alias Don Mario, para fundar el temible grupo Las Águilas Negras. En este sí se enfocaron en el tráfico de drogas, aunque con el tiempo ese grupo empezó a cambiar de nombres y no desapareció como algunos creen. Entre algunos de estos se les llamó Bloque Héroes de Castaño, Los Urabeños, el Clan Úsuga y para terminar como se les conoce hoy en día, el Clan del Golfo. De la misma manera que ocurre con Fidel y Carlos, muchas son las inconsistencias y contradicciones que existen sobre la muerte de Vicente. Sobre este se dice que murió el 12 o 17 de marzo del 2007 y se tienen diferentes versiones. Una dice que fue asesinado por un hombre que se identificó como El Gordo, diciendo que le dio de baja en una finca ubicada entre Antioquia y Ayapel. Esta versión no fue aceptada por la justicia colombiana. De hecho, el paramilitar Eber Velosa alias HH, en el año 2008, dijo que dicha muerte no existió y añadió diciendo que Vicente le había dicho que si los procesos de paz con el gobierno fallaban, él se iba a esconder como una rata en las alcantarillas y que no volvería a darle la cara al país. Alias Don Mario, su antiguo socio paramilitar, dijo que un grupo de sicarios llegaron a su finca en Nechi, Antioquia, y que después de recibir múltiples impactos, este se refugió en uno de los baños de su casa y se quitó la vida. Después, alias Monoleche, dijo que Vicente había muerto por orden del presidente a través de un comisionado que fue el que organizó todo. Según se dice también, aquellos que fueron a la finca de Castaño eran hombres de la oficina de Envigado, comandado en ese entonces por Don Berna, apoyado por miembros de la fuerza pública. Y por último, el expresidente de Venezuela, José Vicente Rangel, en ese entonces dijo que a Vicente le habían quitado la vida en Venezuela, más concretamente en la zona rural de Maracaibo, a manos de unos paramilitares que querían cobrar la recompensa por la captura de este. Tantas son las versiones de la supuesta muerte de Vicente, que no sería raro que él mismo generara dichos rumores para hacerse pasar por muerto y no pagar por ninguno de sus crímenes. Un tiempo después, la policía encontró un video, durante un allanamiento que se le estaba haciendo a una de sus muchas propiedades. En este se le veía hablando y dándole órdenes a uno de sus hombres. Esto sirve para fortalecer la idea de que está vivo y aún escapando de la justicia, desmintiendo todo lo narrado anteriormente por algunos paramilitares. De hecho, para la justicia americana, Vicente aún sigue vivo y tiene una recompensa de 5 millones de dólares por su captura. Este pedido de extradición no va a perder su efectividad hasta que se acredite su muerte o haya cumplido 99 años de nacido. Como último dato, en una versión de Richard Mahog, más conocido como el hacker de la fiscalía, dijo que Vicente Castaño estaba vivo y que vive en Alemania bajo una nueva identidad. Un gran misterio rodea la muerte de estos tres hermanos Castaño. De la misma manera que Fidel y Carlos, muchos coinciden que Vicente está vivo y aún le buscan para que pague por sus crímenes. Tal vez nunca sabremos verdaderamente si está vivo o está muerto, ya que no se puede confiar en la palabra de estos delincuentes. Espero te haya gustado el video. Recuerda dejarme tu like y tu comentario. Esto fue Narraciones Criollas.